Tengo el deseo siempre de transmitir lo que viví, desde mi experiencia, el sacrificio tiene siempre un premio. Cualquiera que tenga las condiciones físicas puede llegar a ser alguien. Se aprende el camino del sacrificio y si sabe renunciar a algunas cosas. Cualquier persona está capacitada para hacer lo que quiera. Por eso quisiera ser técnico, para poder transmitir este tipo de cosas. Siendo técnico uno tiene más contacto con los jugadores y puede ser más intensivo en este tipo de enseñanzas.